La tenacidad de la vida Reflejos, pero el cielo estaba terriblemente nublado y no se reflejaba nada, nada más Las huellas de una mala noche y la mente que batalla por continuar Morir en el camino al humano destino, el espíritu se eleva un poco más Y entonces uno encuentra un nuevo suelo aquí y allá Quiero un nombre nuevo ¿Dónde estás? Sos una noche abierta Quiero un nombre nuevo ¿Dónde va la sombra de la lluvia? Te vi Acorde a la estación, cambiar de nombre Antes de partir quiero un nuevo nombre Para caer en el olvido Las letras apenas se distinguen en el muslo a la luz Móvete vos también, como la brisa que va Hacia el mar Hacia el mar Hacia el recuerdo Camino Segunda Yo a destinar ¿Dónde estás? Sos una noche abierta Sos una noche abierta Quiero un nombre nuevo Hacia el mar Hacia el mar Hacia el mar ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas? ¿Qué pasa a ti?